hola y bienvenidos a su canal bc learning yo soy elena y semanalmente compartiré vídeos con ustedes acerca de salud vida dieta recetas terapias y belleza dale una nueva presentación a tus platos de vidrio en estas fiestas de fin de año con una técnica sencilla de hacer con servilletas y requiere lo siguiente servilletas navideñas de diferentes diseños platos de vidrios surtidos pegamento para decoupage o cola sintética acrílicos surtidos colores sugeridos rojo verde y blanco pinceles esponja cepillo de dientes tijera barniz al agua acabado mate o satinado o brillante alcohol algodón envase de agua papel kraft o de embalaje o bolsa plástica ahora manos a la obra ahora vamos a decorar platos de vidrio de los modelos que ustedes tengan en casa rectangulares cuadrados circulares con una técnica que es el decoupage pero este decoupage es el decoupage invertido por lo general la mayoría lo conoce como el proceso de utilizar servilletas o papel para decoupage que son láminas con diseños que se pegan en la superficie de diferentes bases que uno elija como vidrio cerámicas trupán bizcocho en fin en este caso al ser invertido es en la parte posterior en este caso los platos de vidrios y lo que vamos a hacer es lo siguiente yo tengo en esta ocasión platos redondos transparentes les recomiendo que utilicen transparentes ya que aquí donde se van a lucir en las servilletas que ustedes elijan yo tengo estos platos redondos aquí elegido servilletas con diseños medianos no muy grandes ni muy pequeños para que puedan lucir en mi plato ustedes también deben hacer lo mismo dependiendo del tamaño de plato o modelo forma que ustedes elijan deben seleccionar las servilletas para que se ubiquen en el centro y el procedimiento es el siguiente el plato lo voy a poner boca abajo mirando hacia mí antes de realizar esta técnica lo que tenemos que hacer es que con un algodón embebido con alcohol limpiar toda nuestra superficie para quitarles cualquier resto de polvo o grasa que pueda tener igual aunque sean platos nuevos deben hacer el procedimiento porque deben limpiarlos ustedes lo dejan secar y aquí he elegido este diseño de servilleta que lo voy a pegar pero antes de eso lo que voy a hacer es recortar un poco y darle un poco de forma a siguiendo el diseño impreso en mi servilleta así luego lo que vamos a hacer es retirar las dos capas que tienen estas servilletas por lo general traen tres capas de papel una impresa y dos en color blanco desprendemos acá una capa de papel ahora la segunda capa de papel y esta es la que nos va a servir para hacer nuestra decoración navideña en nuestros platos de vidrio lo que vamos a hacer es vamos a hemos colocado nuestro plato boca abajo y la servilleta también va a ser colocada boca abajo porque lo que tenemos que hacer es esto se tiene que ver así por la parte trasera esto así se tiene que ver la servilleta lo voy a colocar nuevamente boca abajo voy a retirar esto para este tipo de técnica de ocupar se emplea el pegamento que es el mod posh pero en el caso de ustedes no lo tenga lo que pueden hacer es que en partes iguales pueden combinar cola sintética y agua se emplean una cucharada de cola sintética y una cucharada de agua eso lo mezclan muy bien y luego eso nos lo pueden utilizar como su pegamento que voy a agregar el pegamento lo que vamos a hacer es con la ayuda de un pincel del centro hacia afuera van a empezar a aplicar el pegamento suavemente no arrastre porque pueden romper la servilleta y así van cubriendo en todo el plato con la servilleta así es como les va a quedar el plato por el lado reverso donde ustedes han aplicado el pegamento con la servilleta y por el derecho es común así es ustedes lo van a lo que van a obtener luego lo que tienen que hacer es ustedes dejar secar secar muy bien por lo menos secará en unas de dos a tres horas antes de eso ustedes por favor no intenten hacer otra cosa solamente déjenlo secar y luego ahora en un paso más avanzado les voy a explicar el siguiente paso luego que ustedes lo hayan dejado secar acá yo tengo un paso avanzado como ven queda la parte superior la he dejado sin pintar queda traslúcida una lámina muy delgada miren lo bien así es como les va a quedar ustedes una vez que esté seco ustedes pasa y no siente ni frío ni nada de humedad así es aquí se los muestro como queda seca la lámina luego siguen colocando igual el plato boca abajo lo que vamos a hacer es yo estoy empleando en este momento el color verde y blanco también lo pueden combinar rojo dorado turquesa todo va a depender del diseño que ustedes elijan de su servilleta navideña en este caso yo voy a he combinado con verde ya que tengo ciertos detalles en tono verde también en la servilleta primero lo que vamos a hacer es pintar de blanco sobre nuestra servilleta con la ayuda de esponja que todos tenemos esponjas en casa una esponja simple y vamos pintando así ponciando solamente sobre el color blanco sobre nuestra servilleta y así es como va a lucir nuestro diseño una vez que le hemos puesto una capa de acrílico blanco sobre nuestro diseño ahora lo que vamos a hacer es pintar nuestro plato yo estoy empleando acrílico en tono verde igual humedecemos nuestra esponja y vamos pintando desde el borde hacia el centro ya tenemos parte de nuestro borde en tono verde ahora con nuestra esponjita que quedó con restos de color blanco lo que vamos a hacer es fusionar nuestro borde verde con nuestro fondo blanco de nuestra servilleta así con movimientos suaves van mezclando no es necesario que carguen la esponja luego que hemos terminado de pintar nuestro reverso ahora le vamos a dar un acabado en el lado derecho de nuestro plato como acabado para nuestro plato de sitio con la técnica de cupache invertido lo que hice es emplear esta técnica de estarcido que es muy conocida y que nos enseñan desde el colegio que es agua, pintura y cepillo de dientes que al momento de aplicarla da el efecto de nieve lo que vamos a hacer es acá tengo mi cepillo de dientes humedezco un poco con agua suelto selecciono un poquito de mi pintura acrílica en este caso en color blanco y sobre este cartón o cualquier papel que ustedes tengan a la mano hagan la prueba antes de aplicarlo sobre su plato y acá ustedes van a medir la intensidad de acabado que ustedes quieren del efecto nieve esto lo tienen que hacer por el lado derecho en este caso ya está pintado nuestro reverso como ya lo hicimos ese vendría a ser nuestro frente y aquí es donde voy a aplicar la técnica del estarcido hacia donde yo estoy ubicada coloco mi plato y empiezo a aplicar mi acrílico blanco así por todo el contorno donde he pintado en tono verde giramos y seguimos avanzando por todo el contorno con una carga nada más de pintura y un poquito de agua suficiente en este caso para mi plato y así es como va a quedar en este caso su plato de sitio con la técnica del estarcido el ecupage invertido y el pintado por el reverso con esponja les recomiendo que agreguen también echen dos capas o una de barniz al agua ya el acabado va a depender del gusto de cada uno de ustedes puede ser en mate satinado o brillante eso por el reverso para que también proteja su pieza no es necesario por el frente solamente por el reverso acá tengo les presento otra opción con otro diseño en color rojo tenemos acá nuestro plato de sitio luego también la tengo sobre la botella pero en este caso si está el clásico la técnica de ecupage que es muy conocido que es sobre en este lo hice sobre una botella de leche y aplique una servilleta navideña y interviene la lámina con algunos detalles en dorados y en blanco esto lo voy a esperar que seque para colocarlo en mi soporte y que luzca en estas fiestas de fin de año agradecemos su preferencia suscríbase a nuestro canal denle me gusta a todos nuestros videos compártenlos síganos en redes sociales manden comentarios, sugerencias muchísimas gracias 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 Gracias.